Hoy hemos querido continuar con las celebraciones que hemos hecho por el 200 aniversario de la creación del Cuerpo Nacional de la Policía aquí en Valencia. Ya sabéis que les hemos puesto una plaza a su nombre, muy cercana a Zapadores, que es el buque insignia de la Policía Nacional en Valencia. Además hemos hecho actos conmemorativos también a través de unos autobuses vinilados, haciendo una alusión muy popular y muy directa al aprecio que tiene Valencia por el Cuerpo Nacional de Policía. Y también hoy, en plenas fallas, queríamos estar con ellos y han tenido la amabilidad de estar con nosotros. Valencia es una ciudad que reconoce el esfuerzo del Cuerpo Nacional de Policía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no vamos a dejar pasar ni una sola oportunidad por mostrarles nuestro respeto, nuestro apoyo y nuestro cariño, sea el 200 aniversario o sea en cualquier día del año, porque cualquier día del año trabajan por la ciudad y desde luego estamos muy satisfechos. Creemos que desde luego este año el esfuerzo policial y de seguridad que estamos haciendo es importantísimo, tanto la Policía Local como la Policía Nacional. Vamos desde luego a hacer mucho hincapié, mucho hincapié a través de la USAP, de la Policía Local, en el tema del botellón, en el tema del incivismo. Llevo días hablando con vosotros y haciendo mención a este tema, pero vamos a intentar entre todos cuidar la ciudad de Valencia, que los comportamientos incívicos queden fuera de estas celebraciones y sobre todo proteger y cuidar una fiesta que es patrimonio y material de la humanidad e intentar que la gente respire y disfrute de la ciudad de Valencia con absoluta normalidad. La Policía Nacional ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La directora junto de la policía. ¡Qué bien! Pues nada, ¿qué es? ¿Qué? Bueno, mirad aquí todo lo que tenemos por aquí. ¿Esto es ahora? No, no, no. ¿Qué explican? No, no, no. Esto es para los drones. Bueno, por aquí este y este que es el de los escateristos. Bueno, vamos. Ahorita no puedes ir. ¿Qué? Sí. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo estás? Con cuidado. Gracias. ¡Qué bonita!